Música Hermano Puertas, ¿qué debo hacer para ser usado con el don de ciencia, liberación y milagros? El Señor te va a usar como Él quiera. Tú no puedes obligar a Dios para que te dé don de discernimiento, ni de interpretación de lengua, ni de ciencia, ni de milagro. Tú debes ponerte en las manos del Señor. Paga el precio como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo Moisés, como lo hizo el profeta Elías y el Señor hará contigo conforme a su soberana voluntad. Música